Y señores, Paola Jara aclaró si dedico no me preguntes a alguien, rumoran que se la cantó a su ex. El sencillo fue grabado hace tiempo, pero la cantante lanzó el video hasta enero de este año y lleva más de un millón y medio de reproducciones en YouTube. Es lo mejor que pasó, qué bueno que se enamoró de mí, igual que yo, es parte de la letra del tema, que ha sido tendencia no solo en Colombia, sino en Ecuador, Venezuela y Chile. Reportó el mismo equipo de la cantante y jurado de a otro nivel, el concurso que regresó con novedades este mes a la programación de Caracol. Pero no solo esas líneas han llamado la atención, la parte que más ha asociado con que no me preguntes sea una supuesta dedicatoria de ella a su exnovio Iván Calderón es esta. No me preguntes cómo se llama ni cómo llegó a mi vida, no tengo nada que explicar. Mejor olvida lo que un día fuimos, lo que vivimos ya perdimos. En una entrevista, Paola Jara se refirió al video, y su sencillo respondió a interrogantes hechos en este título o partes de la letra, y sin rodeos dejó bien claro ese rumor de la supuesta dedicatoria. Ella dijo que esta canción no era para nadie, sino que era para diferentes momentos de su vida, y también dijo que esta canción la compuso Espinosa Paz. ¿Ustedes qué opinan, señores? Ah, déjenme lo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigas en YouTube y en Instagram y Facebook. ¡Suscríbete al canal!